Música Según el último informe elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación sobre estimaciones agrícolas con fecha del 2 de mayo del corriente año en Córdoba, se registró un gran avance en la cosecha y en la zona de Marcos Juárez. Ya finalizaron las tareas de tricia de soja de primera, donde los rendimientos fueron muy buenos, con valores que en algunos casos superan los 35 quintales por hectárea. Y en relación a la soja de segunda, la cosecha alcanza el 75% del área implantada y los rindes oscilan entre los 28 y 30 quintales. Por ello es importante conocer el estado de los cultivos en relación a las enfermedades que puedan afectar a la oleaginosa. El tema de hoy, con los profesionales del agro. Las principales enfermedades, la principal problemática sanitaria en soja está dada por las enfermedades de fin de ciclo, particularmente la mancha marrón causada por septoria glicines, que es un hongo, y el tizón foliar por cercóspora kikuchi, que es otro hongo. Estas enfermedades, si bien invaden la planta temprano, causan pérdida de área foliar, con las consecuentes pérdidas de rendimiento. Son enfermedades que colonizan temprano las plantas, pero se manifiestan hacia el fin de ciclo. Bueno, el efecto sobre el rendimiento de estas enfermedades es menor al impacto que está teniendo la chicharrita de maíz. Pero lo que venimos viendo en esta zona particularmente, lo que vemos cuando comparamos tratamientos con fungicidas, que controlamos la enfermedad respecto a los testigos, en donde no la controlamos, hay diferencias de rendimiento que van del orden del 5 al 10%. Esto también depende mucho de cada año, particularmente de la lluvia entre el periodo entre R3 y R5, o sea, entre inicio y formación de las vainas y el llenado de las semillas. Las lluvias en ese momento son un factor muy predisponente para estas enfermedades. Al ser mayores, tenemos mayores niveles de severidad de esta enfermedad y, consecuentemente, mayores pérdidas de rendimiento. En el caso de mancha marrón, lo que vemos, por un lado, los productos que venimos probando son principalmente, los más usados son mezclas de triazoles y estrovirulinas. Tienen una menor eficacia que lo que son las mezclas que incorporan carboxamidas o algunos triazoles de desarrollo nuevo. Esto no implica que sea resistencia, sino una mayor eficacia en los productos nuevos. Y año a año, particularmente, evaluamos esto para ver cómo evoluciona, o si se mantiene o no la eficacia de los distintos productos. No hay indicios, por ejemplo, mancha marrón de resistencia, así en el caso de Cercospora Kikuchi, hay estudios de la Universidad de Buenos Aires, donde han detectado ya resistencia a muchas estrovirulinas, o sea que las estrovirulinas no estarían controlando algunas cepas de Cercospora Kikuchi. Los triazoles todavía controlan y las carboxamidas no las controlan para nada. En este caso, pastulan que no es una resistencia, sino que es una inmunidad de la cepa. En ciertas condiciones, en algunos años, dependiendo de lo que es el cultivar sembrado, el manejo que se hace, las condiciones climáticas, aparecen lo que son las enfermedades de rey y tallo. Muerte súbita es una enfermedad que tiene una alta prevalencia, o sea, está en muchos lotes, generalmente con bajas incidades. Una enfermedad que tiene el potencial de causar un daño, nosotros hemos estimado las pérdidas, por ejemplo, una planta enferma con muerte súbita rinde la mitad que una planta sana. O sea, una enfermedad potencialmente podría causar el 50% de daño a nivel de lote. Porque puede causar muerte de la planta, pero también disminución del número de vainas, del número de peso de milagran. Otra enfermedad que también se da en lotes puntuales, que es fitophthora y pitum, estos son homicetes que están en el suelo, son muy dependientes de la humedad en el suelo. O sea, años lluviosos con anegamiento durante la implantación del cultivo predisponen mucho a esta enfermedad. Por suerte, para todas estas enfermedades, hay variedades con buen comportamiento, con resistencia, tolerancia, resistencia total o resistencia parcial. Y para evitar o realizar un tratamiento adecuado en las enfermedades de la oleaginosa, es necesario un diagnóstico certero. Y aquí el papel de los profesionales del agro es fundamental. En primer lugar, lo que hay que tener preciso es el diagnóstico de qué enfermedad estamos viendo. Por ejemplo, de nuevo, muerte súbita es una enfermedad, es un hongo que coloniza únicamente la raíz de la planta, pero genera toxinas que nos van a dar un síntoma foliar, que lo estamos viendo en los estadios reproductivos. Ese síntoma foliar, sin embargo, es causado por una toxina del hongo que está en la raíz. O sea, en ese caso, si tenés la aplicación de un fujicida foliar, no vamos a lograr nada porque el hongo está en la raíz. Estamos atacando un síntoma que no atacamos el patógeno que lo causa. Otro problema, hay muchas consultas, generalmente en los primeros estadios, que aparecen hojas manchadas, si es mancha o de rana o no. En general se debe a fitotoxicidades por herbicida, algún quemado o algo, lo mismo con plantas muertas durante la implantación del cultivo. Hay que tener el diagnóstico preciso de qué es lo que estamos viendo, antes que nada. Si vamos a aplicar un fujicida, va a servir para controlar un fujicida que está en la hoja. Lo mismo para tratamientos de semillas. Tenemos que saber qué tenemos, tanto en la semilla como qué podemos tener en el suelo. Por esto, de nuevo, es importantísimo hacer un relevamiento y saber qué tenemos en los lotes. Hay enfermedades que no las podemos controlar cuando las vemos, pero podemos registrar que estuvo y tomar las medidas pertinentes para controlarla en la próxima campaña, como el caso de la enfermedad de suelo. Si en un lote tenemos problemas, por ejemplo, de fitoptera, tenemos que utilizar un tratamiento de semillas que incluya homicete, porque fitoptera no es un hongu, no homicete, con un producto específico para controlarlo. A su vez, sabemos que este producto no nos va a controlar otras enfermedades que pueden estar en semillas, como fusarium, fomopsis, o en el suelo, como risoctonia, fusarium. Y sabiendo qué tenemos, de nuevo, tanto en la semilla como en el lote nuestro, elegir qué productos utilizar para el tratamiento de la semilla. Y en el próximo capítulo, conoceremos la importancia de seguir pautas correctas para un eficiente manejo de los efluentes ganaderos. Conoceremos su impacto económico y también su impacto agronómico y sus limitantes. Hasta entonces, y gracias por la compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!